Bien amigos, empezamos el videoblog del segundo día aquí en Los Ángeles por la semana de Wrestlemania. Hoy es un día muy interesante ya que tendremos la oportunidad de charlar con diferentes superestrías de SmackDown y de NXT. Mañana toca con Monday Night Raw. Además, por la tarde estaremos dando una vuelta por la Superstore, lo que anteriormente se conocía como Wrestlemania Access. Y veréis todo eso y mucho más en este vídeo. Recordad que para no perderos ningún contenido de aquí de Los Ángeles en la semana de Wrestlemania, os invito a suscribiros, a activar la campana y a dejar un fuerte like. Y ahora sí chicos, ¡vamos allá! Bien amigos, estamos aquí a punto de recibir a las superestrellas de WWE. Hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a superestrellas de SmackDown y también de NXT. Les haremos algunas preguntas rápidas sobre Wrestlemania. Sobre todo pasaremos un buen rato. Espero que os guste el contenido que vais a ver ahora y nada, comenzamos. Vale amigos, estamos aquí con la campeona femenina de SmackDown, la reina Charlotte Flair. Bien amigos, estamos aquí con los chicos de Legado del Fantasma, es un placer para mí tenerlos aquí. Bien amigos, estamos aquí muy bien acompañados de la luchadora de NXT, Zoe Stark. Gracias por su tiempo. Nos encontramos con los chicos de los Viking Riders, así que vamos a hablar un poquito del magno evento. Quiero preguntarte sobre tu primera memoria de Wrestlemania. Cuando piensas de Wrestlemania, ¿qué está en tu mente? Mi primera memoria. Puede ser un match, un superstar, un momento. La memoria más memorable es cuando mi padre se retiró, pero creo que mi primer momento o memoria fue el que Mayweather... ¿Era el mismo que mi padre se retiró? Sí. No lo recuerdo, pero solo el último de Wrestlemania en el que fuimos en Hollywood, creo que yo era como 17 o 18. Creo que es el final de Wrestlemania XX. Exactamente. Sí, también? Ok, ok. I mean, the memory that always pops into my head, just in general, Shawn Michaels vs. Ric Flair, the retirement match, that's great. Ultimate Warrior vs. Hulk Hogan. Ok. My, uh, the one that comes to my mind isn't my first memory, but my favorite one, it was when The Undertaker retired. It was my first time being at Wrestlemania, so that was a beautiful, amazing moment. The first thing I think of is Hogan body slamming Under the Giant. Ok. This weekend is Wrestlemania 39. The card is awesome. Which match do you think can be the surprise of the night? Apart from yours. Apart from mine, the surprise of the night. Brock and Omos. Yes? I think so. Yeah. Ok, ok, ok. I feel like that's going to be good. Yo pienso que un combate es muy emotivo y muy, la gente se relaciona con él y creo que va a ser un buen encuentro, va a ser el de Dominic vs. Rey. Pero otro, otro que siento que va a ser candidato a robarse el show puede ser Seth Rollins vs. Logan. Ok. ¿Y por tu parte? Bueno, yo tengo dos. Uno es muy obvio, que es el Mayre Ben, la pesadilla americana y el jefe de la mesa. Porque el evento estelar regresó el año pasado a WWE después de 6 años y este año va a ser el evento estelar y él quiere cerrar su historia, Cody. Y el otro es como un paso de estafeta pero sin serlo porque realmente no es como que se tiene mucho amor entre John Cena y Justin Theory. Pero creo que esa lucha va a ser muy interesante. Creo que podría ser Cody Rhodes vs. Roman Reigns. ¿Y una predicción? Quiero Cody. ¿Sí? Sí. Roman Reigns es genial, pero me gustaría ver Cody ganar esa lucha. Sí. Freaking Mania. Freaking Mania. Freaking Mania. Y finalmente, quiero saber tu sueño oponente, por ejemplo, para el próximo WrestleMania. ¿Mi sueño? Bianca Belair. Bianca Belair. Tengo dos. Tengo una como equipo. Nos gustaría que fuera el legado del fantasma contra The Bloodline, Roman y Los Usos. Podríamos ser el main event fácilmente y robarnos el show. El otro es, este, me gustaría tener un mano a mano. Ya que él va contra John este año, me gustaría Austin Theory en un single. Porque muchos dicen que él representa el futuro, la cara. Bueno, me gustaría medirme y ver si de verdad él va a ser la cara. Yo quisiera Edge, tener una rivalidad importante con él y culminarla en WrestleMania. Creo que es una persona que me puede enseñar mucho y en un descuido quizá él pueda aprender algo de mí. Y el otro sería Roman Reigns. Creo que ha sido tan dominante en los últimos años que me gustaría medirme con él. Creo que él también viene de familia luchística. Él también viene de familia con tradición de este negocio. Y sería para mí muy interesante ver ese encuentro. Esta pregunta es siempre tan difícil para mí porque hay tantas buenas mujeres. Si pudiera hacer un match, un 5-way, con Charlotte, Becky, Rhea y Bianca. ¡Wow! I would love that. Oh, yeah. That would be a dream come true. I would love it, too. Like, that's money right there. That's printing money. It will be the main event. Yeah, exactly. Whoever is holding the Tag Team Championship. Right now, the Usos have it, so we can say that, Usos, but maybe it's Kevin and Sammy, so... And finally, can you say something to the Spanish community that... It's supporting you? Yes. Hola, muchas gracias para todo su respeto. Support. Apoyo. Apoyo. Y a todas las comunidades que nos estén siguiendo. El legado del fantasma está aquí para representarlos. Mira, aquí está el legado del fantasma. Este es mi hijo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papá? Bien. Qué bueno. Pues, bueno, para cerrar, quiero agradecer a toda la gente latina, hispana, de habla hispana, que nos ha apoyado, que nos ha dado el favor de su atención, que ha sintonizado nuestros encuentros desde NXT y ahora en SmackDown. Y sigan al legado del fantasma. Representamos la lucha libre. La lucha libre es familia, tradición, herencia, cultura. Lo que se pasa, lo que se hereda. Esa es la lucha libre. La lucha libre está metida en nuestras venas, en nuestra tradición, en nuestra forma de ser. Y si eres latino, te vas a identificar con eso. Y nosotros lo hacemos por ti. Entonces, síganos viendo. Disfruten WrestleMania Weekend. Mañana, SmackDown. Sábado y domingo, WrestleMania. Y, por supuesto, el lunes, Raw, después de WrestleMania. Es un fin de semana lleno de emociones, lleno de encuentros emocionantes, de encuentros que la gente quiere ver. Y estoy seguro que se va a hacer historia este fin de semana. Y, por supuesto, estén muy atentos de la participación de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hey, chicos. Just be sure to tune in for Stand and Deliver at 10 a.m. Here. You're looking at your new NXT Women's Champion. Thank you guys so much for your support. I love Lucha. I love Lucha Wrestling. It's very first person I watch to really work on emoting and wrestling. It was super crazy. Big fan of super crazy. And thank you guys so much. Thank you. I appreciate your time. Thanks. Bien, amigos. Seguimos aquí en Los Ángeles y hoy es un día muy especial. Vamos a venir en más ocasiones, pero vamos a entrar ahora por primera vez a la Superstore, conocida anteriormente como el Brasilmania Access. Nosotros tenemos un montón de merchandising, tanto de Brasilmania como de, en general, de WWE. Tenemos sorpresitas que vamos a ver a continuación. Así que acompáñadme y le echamos un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y ahora sí chicos, nos vemos mañana con más contenido desde aquí, desde Los Ángeles, viviendo la semana de WrestleMania. ¡Un saludo! ¡Chao!